¿Qué tal mis amigos? Excelentísima tarde, bienvenidos una vez más a este tu canal Julio Tapia Recetas para tu Negocio donde si no las recetas que te traigo no las usas para negocio pues también te pueden servir para el hogar y ahorrarte un dinerito el día de hoy te traigo unas deliciosas tortillas de harina pero le hemos puesto linaza en polvo y es una linaza todo uso así es que en cualquier tienda la puedes comprar, tienda naturista o incluso en los supermercados también la llegan a vender las vamos a estar haciendo tanto con el rodillo como con la máquina eléctrica que acabamos de comprar así es que no te quedes sin mirar el video hasta el final, dejarme tu comentario, muchísimas gracias por su apoyo voy a ocupar dos nopales grandes o como yo en este caso cuatro nopales chicos y voy a ocupar linaza tres cucharadas vamos a ocupar seis tazas o aproximadamente 700 gramos de harina de trigo todo uso claro que también la puedes cambiar por harina integral 100% ok yo en este caso la tengo todo uso no serán 100% de dieta pero mira de alguna manera están un poco mejor voy a agregar nueve cucharaditas de aceite de cocina en este caso serían 80 mililitros y vamos a ocupar los nopales con 350 mililitros de agua ok amigos casi me lo acabo todo este licuado pero eso es más o menos al cálculo hay harinas que absorben más hay harinas que absorben menos lo vamos a licuar y en lo que eso está licuándose vamos a colocar tres cucharadas de linaza todo uso en polvo ok ahora pues ya que lo tenemos aquí vamos a empezar a colar lo que licuamos porque lo vamos a ir agregando poco a poquito les digo yo casi se acabó todo el líquido casi casi me quedó muy poquito yo creo que me han de haber quedado como 50 mililitros de este líquido verde porque lo cuelo para que no vaya a quedar ningún pedazo entero de nopal ok vamos a agregarle sal yo en este caso le estoy agregando sal con ajo porque me gusta el sabor pero yo lo dejo a tu elección un poquito de sal nada más de la normal y listo si eres una persona hipertensa no le pongas sal así tal cual están buenas y con la fibra pues te va a ayudar no te digo que sean de dieta pero mira algo mejor te va a caer al cuerpo verdad así es que bueno también por ahí como ya les repito pueden usar harina integral y también vamos a estar haciendo otras ideas de tortillas si quieres más ideas déjame en los comentarios déjame saber que si te gustaría en esas ideas nuevas y lo vamos viendo claro que sí bueno pues aquí le vamos dando un poquito el amasado poco a poco hasta incorporar todo porque siempre es como con la masa de pan primero es incorporar todo y ya de ahí vamos viendo mira casi se la llevo toda aquí le agregué otro poquito pues para que no me quedara muy reseca pero casi se la llevo toda como te repetí bueno pues voy a terminar de amasar y regreso ya ha pasado el ratito mira aquí la tenemos lista la vamos a dejar reposar unos 10 minutos y ahora vamos a formar los testales perdón que hable rápido pero para que te quito tanto tiempo amigos mejor ponte ya a hacer estas deliciosas tortillas cómete unos burritos sin culpa y listo verdad que sí así es que bueno ahí están las vamos formando todas del mismo tamaño si ustedes me preguntan son como de 50 gramos entre 40 y 50 gramos vale la máquina es máquina pequeña no es muy grandotota así es que por eso las hice también pequeñas ahora las vamos a dejar reposar una cantidad de unos 15 minutos y aquí tengo la máquina que la estoy precalentando en lo que vamos a estirar la primera con el rodillo o palote como tú le digas ahora ponemos un poco de harina en la mesa y sobre la bolita y le vamos dando de esta manera el chiste está que te vaya quedando redonda acuérdate que no se las va uno a comer rodando pero pues lo más redondita que nos queda en verdad ahora sí que de todos modos nos las vamos a comer a mordidas así es que nadie se va a dar cuenta pero mientras más profesional te quede pues más bonita para la venta o también para uno porque no así es que de esta manera yo ya tengo precalentando mi comal en la estufa y lo que voy a hacer es terminar de extenderla lo más delgado posible nos vamos al comal a ponerla recuerda que las tortillas de harina solamente se deben de poner por un lado y se voltean y ya casi literalmente están pero lo que te hablo de esta en especial gracias al nopal no importa si la volteaste dos o tres veces no se te va a cuartear queda súper súper padre así es que vámonos algo mal directamente pinche julio la ventaste como si fuera calzón bueno ahí está ya mira nomás ya bien puestecita y ahora sí le vamos a dar unos 30 segunditos y se puede voltear ok ahí está ya la estamos volteando y ahorita te voy a demostrar que aunque yo la voltee varias veces no se va a cuartear no se va a estrellar no se va a resecar porque el nopal no sé qué le da pero yo creo que no lo hubiéramos de untar en la cara no porque si no se reseca eso es algo bueno bueno esa es otra plática aquí estamos ya echándole ganas con la tortillita que ya va a empezar a hacer sus burbujas mira nomás que chulada se empieza a levantar ese burbujadero no sé si existe esa palabra verdad pero pues ahí está si no existe pues ya la inventó julio verdad pero ahí está lista para ya ponerle por ejemplo su quesito doblarla y vámonos rápido ahí están las burbujas grandotas bueno pues ahora sí nos vamos directamente a la mesa de trabajo para empezar a hacer las otras con lo que es la máquina quiero que lo vean con la máquina mira nada más súper bien dobladita bien doradita la enrollamos la doblamos y perfecta que te queda mira ahí está nomás ya tiene ratito de hecha y sigue estando igualita ya está nuestra máquina precalentada ahora sí con una servilletita y un poco de aceite la voy a limpiar la primera vez nada más esta máquina ya la había limpiado yo que la curaste que qué le hiciste no la curé de nada ni siquiera de espanto amigos está como tal nada más la limpie súper súper bien y ya que quedó bien limpiecita pues aquí la puse a calentar hace ratito porque acuérdate que nada mejor para matar virus o bacterias que el calor la puse a calentar cinco minutos a que se calentara perfectamente le di su buena limpiada le pasé su aceite y ahí está lista para usarla ok así es que bueno ahí está de verdad la máquina pues tengo que irle agarrando el rollo ya al final me di cuenta que no hay que estarla volteando tanto no le pasa nada ahí está la prueba que no se revienta ni nada y eso que está la estuve volteé y volteé lo único que sí me di cuenta es que hay que apachurrarla bien apachurrada y después levantarle tantito y acomodar tu tortilla y ya va a estar prácticamente en la otra volteada lista para sacarla y eso es lo que más más me encantó mira nomás que chulada de volada no hombre olvídate del rodillo el rodillo déjalo para que le des al marido si se portó mal esta de veras esta máquina es la revolución mundial es una chulada nunca había hecho yo tortillas de harina tan más pinche contento como en esta vez otra vez que haga buñuelos los voy a hacer con esta máquina la verdad que sí porque es una chulada de verdad que en mi rancho conocieran este tipo de chuladas no 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 ahora otra cosa que me gustó que esta máquina apagada obviamente le pone sus plastiquitos y todo y la puedes utilizar para hacer tortillas de maíz obviamente las pasas al comal no creas que aquí vas a cocinar las de maíz ok esas no se cocinan pero las de harina sí así que bueno mira no 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 una chulada de verdad allá hay una señora en mi rancho que se dedica a hacer buñuelos si ella conociera esta máquina se enamoraría es más bueno ya su marido ya falleció pero se casaría con esta máquina porque le quitaría de trabajo esta máquina le daría dinero le daría trabajo le daría de todo porque olvídate una chulada yo te la recomiendo mucho yo la compré en amazon me costó 1200 pesos y la vi también en mercado libre en 2000 y tantos dije no hombre cuando voy a ir me voy a comprar una pero que me cae un dinerito y que la vea en amazon en ese costo y que digo no 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 de aquí soy de aquí soy porque si no lo hubiera comprado imagínate estaría todavía como estire y estire a mano yo si te recomiendo a ti amiga y amigo que me ves que te dedica a hacer este tipo de cosas cómprate una o dos maquinitas de estas y mira en chinga loca las tienes listas para la venta nos vemos hasta la próxima dedito arriba por favor ay disculpen las bonitas palabras que de repente se me salen pero pues venimos de rancho así es que échenle ganitas amigos saludos un abrazo grandote dios padre me les bendiga feliz día para todos y espero que realmente te prepares unos deliciosos burritos con carne asada mira si las tortillas ya no son tanta preocupación porque llevan linaza pues échame otra para ir bien al baño no tú échame otro taco de de una rachera un nopalito ahí atravesado con tres cuatro visteces no 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 olvídate una una delicia esta esta receta de tortillas y como te repito si quieres más recetas de esta índole déjame en los comentarios julio queremos más recetas de tortillas de harina porque traigo como para 30 o 40 videos más así es que agárrate porque vienen tortillas de harina hasta para que sueñes nos vemos en un próximo video más mira dobladitas en triángulo enrolladito todo y no se revientan a dejarlas enfriar a empaquetarlas para la venta a menos bendiciones para todos yo soy Julio Tapia y esto es recetas para tu negocio nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!